Hola a todos, aquí estamos de nuevo con otras las mismas máquinas Como vemos ya salieron y le dieron un paso al aredo Y aquí están de nuevo las máquinas, aquí Míralas, aquí están, las mismas 5 máquinas Y mismos números, bueno aquí están, miren Aquí están, miren Son las mismas 5 máquinas siempre Y el modelo S de la 401 es una GP, una GP, T, E, B, C Así Ahorita lo vi Ahí está el garroteo abriendo por el radio No, cambió todavía, perdón Se van a ir para acá las máquinas Déjenme verlo aquí Aquí Miren, se van a ver bien padres aquí Míralas, aquí están Aquí están retrocediendo Y aquí ya Aquí se va a subir el garroteo Miren, aquí está Bueno, aquí están Aquí están amigos Entonces, bueno Nos vemos en el siguiente video amigos Ahorita nos espera un poquito de tiempo Vamos a ver que otros movimientos hacen estas máquinas Bueno, nos vemos en el siguiente video Me va a quedar la campana Quiero ver como pita Vamos a ver como pita, miren Si es que pita Que bonito pitan Que bonito pita Bueno, ya puedo escuchar el stilfato por fin Bueno, nos vemos en el siguiente video amigos Nos vemos en el siguiente video En el próximo video espero Pasa otro tren Bueno Saludos a todos amigos Nos vemos en el siguiente video Adiós